Tres usulutecos buscan llegar a la alcaldía de Usulután bajo la bandera del Partido de Concertación Nacional. Se trata de Milton Vargas, Romeo Sánchez y Olga Sarabia. Esta última no se hizo presenta a la presentación de este día como precandidatos a alcalde, quienes se someterán al proceso de elecciones internas el próximo domingo. La gente lo que pide es cambios, gente, nuevos rostros para administrar los recursos del Estado por todo el panorama político que estaba, o el comportamiento de los políticos. Entonces, conocedor de ese aspecto, yo hice la planificación también, el plan de trabajo del departamento político. Dentro de este partido se ha visto una marcada división por la competencia entre los precandidatos. Incluso uno de ellos dejó entrever que la elección interna se pospuso hace algunos días para dar ventaja a otro de los competidores. La verdad me costó inscribirme, me costó participar en este proceso. A mí me hubiera gustado tener todo el apoyo que esperaba, pero bueno, ojalá Usulután tenga al candidato que se merece. Ojalá Usulután tenga a la persona idónea en el puesto para que Usulután logre salir y logre despertar aquella confianza que se ha perdido y recuperarla con una figura que sea totalmente usuluteca y que quiera hacer las cosas bien de frente al pueblo. Además dieron a conocer sus propuestas de gobierno en caso de llegar a la alcaldía, pero antes deben salir victoriosos en el proceso interno. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.